El gobernador Mauricio Vila Dozal y el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, dieron el banderazo que marcó el inicio de construcción de cinco nuevos puentes peatonales en el anillo periférico de Mérida. Proyecto dentro del programa conjunto de mejora a la movilidad y a la infraestructura vial que brindará mayor seguridad y protección, además de accesibilidad universal a todas las personas que requieran cruzar esta importante vía, quienes lo podrán hacer sin correr el riesgo de sufrir algún accidente. Los nuevos puentes peatonales se conforman de dos elementos de formas volumétricas rectangulares y estarán constituidos por dos módulos, uno en cada extremo que contemplarán cubos de escaleras y de elevadores. De igual manera, el funcionario estatal recordó que además de la construcción de cinco nuevos puentes peatonales, el Plan Maestro del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida también contempla la instalación de cuatro puentes peatonales temporales y se dará mantenimiento a los ocho ya existentes, con el objetivo de mejorar la seguridad peatonal y el flujo vehicular en el anillo periférico, lo que estará realizando una inversión total de 78 millones de pesos. Cabe destacar que en Mérida hace casi ya más de 10 años no se construyen este tipo de estructuras a desnivel para peatonales en la vía federal, debido a que no se han recibido recursos federales para su mantenimiento. Para Notivision, Osmar Betancourt.